El objetivo principal de nuestro programa hágase socio es ofrecerle educación financiera de alta calidad pero de forma personalizada es nuestro servicio premium a través de este programa por un único pago y durante un año completo realizaremos una transferencia completa de conocimientos Recibirá sugerencias prácticas y concretas en temas como las inversiones, las finanzas personales y los ingresos pasivos Como socio tendré la oportunidad de conocerlo a través de una reunión personal que puede ser presencial en la ciudad de Tarragona en España o que puede ser virtual a través de Skype No importa si está en Madrid, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, Washington, Nueva York o Boston Podremos tener reuniones de trabajo virtuales en las que según sus necesidades podría ofrecerle sugerencias Le diré cuáles son los pasos concretos que debe seguir para convertirse en un mejor inversionista para organizar sus finanzas personales y por qué no decirlo crecer para convertirse en un mejor ser humano Usted tendrá dos alternativas para hacerse socio de Experion, ambas con duración de un año La primera es hacerse socio Elite A través de nuestra membresía Elite usted podrá disfrutar de los siguientes beneficios Primero, usted tendrá derecho a una sesión de trabajo con Ángelo Rico en la cual tendré la posibilidad de hacerle sugerencias prácticas y concretas para que usted pueda lograr todos sus objetivos en términos de inversiones, de finanzas personales y de ingresos pasivos Segundo, podrá participar de nuestro Comité de Inversiones Quincenal El Comité de Inversiones es una reunión de trabajo que se realiza dos veces al mes y en la cual usted recibirá educación financiera e ideas de inversión En él se realiza un repaso analítico completo de los mercados Le explicamos dónde estamos viendo las oportunidades También le decimos qué es lo que en Experion estamos comprando y estamos vendiendo Pero también le explicamos, también le hacemos entender cómo usted mismo puede identificar las oportunidades Educación financiera, ideas de inversión y formar criterio Como socio elite, usted tendrá derecho al análisis personal de su portafolio si lo tiene Recibirá también respuesta preferencial a preguntas que tienen que ver con las acciones los índices bursátiles, las divisas o los commodities Se le explicará cuál es la forma correcta de invertir en internet cómo escoger el broker cómo identificar su propio perfil de riesgo cómo utilizar la plataforma de trading y cómo abrir una cuenta Una de las cosas más importantes o uno de los aspectos más valiosos que podrá disfrutar como socio elite es que puede acceder al área solo para socios que incluye lo siguiente Podrá disfrutar del histórico de todos los comités de inversiones los comités pasados, presentes y futuros Tendrá acceso a los seminarios y a los conversatorios realizados por Experium y a los que se puedan realizar en el futuro Podrá acceder a respuestas en vídeo a preguntas de todos los socios También tendrá acceso al área de preguntas frecuentes sobre los mercados y a las biografías de los traders y de los inversionistas más famosos e importantes de todos los tiempos Además el socio elite podrá disfrutar de un 20% de descuento sobre cualquiera de nuestros productos y servicios y podrá disfrutar del programa de referidos Pero además de la membresía elite usted también tiene la opción de adquirir nuestra membresía gold que es nuestra membresía VIP El socio gold tendrá derecho a todos los beneficios de los que disfruta el socio elite y que acabamos de mencionar pero además podrá disfrutar de lo siguiente Tendrá la posibilidad de tener reuniones ilimitadas con Angelo Rico ¿Qué quiere decir esto? Educación financiera personalizada Recuerda que el socio elite solamente tiene derecho a una reunión Tendrá acceso al servicio personal de coach de inversiones sobre acciones, índices, divisas o commodities Podrá acceder gratis a todos nuestros seminarios online o presenciales de manera ilimitada Como pueden observar tanto la membresía elite como la membresía gold ofrecen un amplio campo de posibilidades para crecer como inversionista para enderezar nuestras finanzas personales y para convertirnos para crecer como seres humanos La idea principal es que usted reciba educación financiera acompañamiento e ideas de inversión Usted no tendrá que sentirse solo o huérfano cuando tenga que enfrentar los desafíos que significa ser trader o ser inversionista o cuando tenga que enfrentar cualquier otro tipo de desafío que no le permita desarrollar su máximo potencial Cuando nosotros comenzamos a invertir o cuando comenzamos a hacer trading surgen muchas preguntas, surgen muchas inquietudes incluso estamos expuestos a las opiniones o a las sugerencias de personas que no tienen los resultados, que no tienen la experiencia y que por lo tanto no saben de lo que hablan El pago de este producto lo podrá realizar con tarjeta de crédito o tarjeta débito utilizando el botón comprar de Paypal o de PayU En el caso de Paypal usted no tiene que tener cuenta con ellos Será simplemente como cuando reservamos un hotel o cuando compramos tiquetes de avión a través de internet También puede realizar el pago a través de transferencia bancaria a nuestro banco Dogebank en España o a nuestro banco de vivienda en Colombia o incluso puede realizar giro desde el exterior utilizando para ello compañías como Western Union, MoneyGran o el sistema de UPU electrónico Le sugerimos revisar el detalle de nuestros diferentes medios de pago en nuestro sitio de internet Recuerde que todo lo que logramos en la vida es producto de lo que tenemos en la mente Yo me convertiré en su mentor y por lo tanto usted tendrá la posibilidad de apalancarse con mi experiencia y de esta forma tendrá la oportunidad de lograr resultados mucho más rápido Recuerde que si tiene más preguntas o inquietudes puede escribirnos a nuestro correo electrónico info.experium.es Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista Muchas gracias por su atención Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!